Hola ponis, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Gaba Jose Hoy os traigo un nuevo video en el que os voy a enseñar mis cepillos y como los utilizo Osea que vamos a comenzar Esta es mi caja, vale, es de Wallhausen Esta azul y esta un poco vieja pero igual Tengo dos tipos de escarbacascos que los utilizo mucho Bueno, los escarbacascos no los utilizo contra los caballeros Porque no todos me dejan y algunos pues me pueden pisar Luego tengo aquí gomas para como que hacerles trenzas y eso Y luego aquí tengo el cepillo de una que es como un utilizo Bueno, lo siguiente es este desenredante, vale Que bueno, yo lo he metido en esto pero es de Decathlon y viene en otro bote Y lo utilizo con esto que bueno pues es un cepillo normal Pero como me vino este cepillo y no me gusta mucho pues prefiero utilizar este Y así es como utilizo estas dos cosas Bueno, esta es la esponja, vale, la utilizo para limpiar la montura, las botas y eso Y a veces cuando los lavo con jabón pues utilizo mejor la esponja que un cepillo Bueno, el cepillo que os he enseñado que no lo utilizo mucho Y bueno, pues lo tengo ahí por si acaso Luego aquí tengo el pincel, no sé cómo decirlo, el cepillo Que la grasa la tengo aparte, vale, pero no sé dónde la tengo Y bueno, aún está sin estrenar y bueno pues lo usaré para concursos y eso Luego tengo aquí el cepillo de cara que lo utilizo para cepillar la cara a los caballos Y así es como lo utilizo Bueno, se me ha olvidado deciros que la esponja a veces la lavo Y la uso para quitar las legañas de los ojos a los caballos Y por último tengo este cepillo normal y corriente que es para el cuerpo, vale, y lo utilizo también Y este lo uso también como rasqueta, vale, le quito un poco los pelos y me sirven como rasqueta y cepillo Así es como lo utilizo Bueno, pues así es como lo he utilizado, vale, normal y corriente Y ahora os voy a enseñar como esta bolsa, o sea, esta caja Tienen dos pisos así, no sé cómo decirlo Pues meto primero el desempelante que para que no se me vuelque lo meto en una esquina así En la que no va la otra parte de arriba Luego esto lo meto aquí a un lado Y el cepillo este lo guardo por aquí a veces si me cabe Y cuando tengo prisa pues lo meto todo al azar Luego este que no lo utilizo casi nada lo meto por aquí o debajo de alguno Y este lo meto también por esquinas o por aquí El cepillo duro lo meto aquí en el centro Y la esponja la meto aquí Con esto encima dado la vuelta Ahora esto lo pongo aquí encima Con las gomitas para hacer trencas Y mis dos escarbacascos Este que no tiene cepillo y no lo utilizo casi nunca Y este que me lo regaló una amiga mía y lo utilizo más Y bueno, pues este es el vídeo Espero que os haya gustado Dadle like, suscribiros y comentar Adiós